Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he encontrado así nada que... Que no pudiera encontrar en cualquier otro sitio. La verdad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! porque por el momento no estoy encontrando nada que no haya encontrado en cualquier otro sitio que no haya encontrado en cualquier lugar Gracias por ver el video. Vale. A ver, voy a explorar un poco la luna. Gracias por ver el video. Le gustan los abetos. ¿Y esto? ¿Y esto? Vale. Vale. No hay nada de este lado. Lo único que va a servir esto es para matarme. No hay nada de este lado. 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 Vale. Vale. No hay nada de este lado. Vale. A ver, el test en teoría es un material de aquí. Bien. Bien. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué encontramos. No me creo que sea solamente una zona donde puedas farmear cositas. O sea, tiene que haber por cojones. Subes. 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 vale y 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 vale y 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